Vamos seguramente a analizar lo que pasó en las elecciones, creo que como hoy se los dije a los intendentes, en primer lugar agradecerles a todos los intendentes, a todos los dirigentes del peronismo por haber logrado que la provincia de La Pampa nuevamente sea gobernada a partir de diciembre por un gobernador peronista en una elección, una gran elección a pesar de todo, a pesar de casi una tormenta perfecta, que a pesar de todo nos hizo gobierno nuevamente y ratificamos que el modelo de provincia que lleva adelante el justicialismo en la provincia de La Pampa es el más votado por la gente. ¿Qué opinión tiene de lo que dijo el ex gobernador Carlos Berna de que se ganó la gobernación pero se perdió la provincia? No comento la posición de otros dirigentes, sinceramente respeto a absolutamente todos, mi rol hoy acá es repetir el esquema de unidad, de estar todos juntos, porque hemos ganado una gran elección el 14 de mayo, pero también lo dije el mismo día que ganamos acá, creo que el gran desafío que tenemos todos los peronistas de la provincia de La Pampa es contribuir desde La Pampa, desde el peronismo de La Pampa, que el 10 de diciembre siga habiendo un gobierno peronista a nivel nacional. Lo necesitamos porque para desarrollar una provincia como la venimos desarrollando desde el justicialismo desde hace mucho tiempo, necesitamos un gobierno que mire el país en forma federal, que mire los argentinos de la misma manera. ¿Hablaron con los intendentes de la estrategia para la elección nacional? Sí, hemos hablado, hemos escuchado, y bueno, hoy también seguramente con los dirigentes del peronismo, de toda la ecografía provincial, veremos cuál es la estrategia. Creo que tenemos que empezar a transitar un camino de un nuevo peronismo. Hoy creo que hay una generación de dirigentes que tiene que empezar a pensar en hacerse cargo del peronismo, de seguir gobernando la provincia de La Pampa, y que así como cada uno hemos contribuido de que haya 44 años de peronismo, haya muchos más años de peronismo en la provincia de La Pampa. ¿Se va a tratar, digamos, entre todas las líneas, de elegir los candidatos a diputados? ¿Cómo van a manejar eso? Como siempre, lo charlaremos, pero creo que hoy hay un escenario que hay una demanda, la demanda de la sociedad, no solo de los dirigentes del peronismo, de mayor participación, de mayor consenso, de mayor debate de ideas. ¿No da libertad de acción? Siempre hubo libertad de acción. Nunca se cercenó la oportunidad de nadie que se presentara en las elecciones. Comienza una etapa de mayor horizontalidad en el PJ de la provincia de La Pampa. Ayornado a lo que creemos nosotros, muchas veces se ha planteado que el peronismo necesitaba un adelanto doctrinario, una actualización doctrinaria. A pesar de que el peronismo, en el 45, nació como un partido eminentemente vertical, creo que hoy ayornarse a la demanda de la sociedad es darle mayor horizontalidad a nuestros dirigentes. Y que todos, seguramente, porque creo que hoy el principal objetivo, y creo que también es el mismo objetivo que hay que plantear a nivel nacional, ya lo he planteado, es que hay que aumentar la base. ¿Alguna línea ya dijeron que no van a presentar candidatos? ¿Identidad peronista? ¿La plural también? A ver, son decisiones de cada sector, creo que hay que respetar y también hay que respetar a los compañeros que tienen la decisión y le vieron hace mucho tiempo reclamando participación para que participen. Pero no habla usted de la plural, digo, no puede hablar por toda la plural. ¿O sí? ¿Perdón? ¿Cómo? Cuando la plural no presenta, no puede hablar por toda la plural. No habla por él. No, pero yo conduzco a todo el peronismo y soy el presidente de todo el partido. Por eso te digo, creo que hoy por hoy va mucho más allá de una decisión de un sector político.